Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Como siempre, esta semana con un tema bien interesante que tiene que ver con la promoción en Costa Rica y en toda la región centroamericana del emprendimiento. Y es que, recientemente, la Universidad Fundepos, promoviendo un programa de emprendimiento e innovación en Costa Rica, ya ha trabajado en ocasiones anteriores con programas que han dirigido a cooperativas e instituciones de la economía social. Y también, recientemente, renovaron un convenio para seguir llevando a cabo actividades conjuntas a nivel académico en este mundo del emprendimiento. Hoy tenemos invitados especiales. También está Aitor Lizarza, él es doctor en Emprendedurismo y también está hoy compartiendo con nosotros en esta oportunidad doctor en Emprendedurismo e Innovación, máster internacional en Coach de Equipos Autogestionados y también profesor de la Universidad de Mondragón, España. Bienvenido, señor Aitor. Hola. Gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad para que toda Centroamérica se entere también de los avances en materia de innovación. ¿Sabe qué? Mucha gente da ese primer paso, ¿no? Cuando tiene la necesidad de innovar, de emprender, pero siempre está lleno de temor. Actualmente, todo el mundo sabe qué es el emprendedurismo, pero ¿podría usted explicarnos cómo está la tendencia actual, hacia dónde van esas ganas de emprender? Bueno, pues nosotros desde la Universidad de Mondragón, que a su vez pertenecemos al grupo Mondragón, que es el grupo cooperativo más grande del mundo, enfocamos la emprendeduría o emprendimiento, como le llamamos nosotros allá, desde la educación, ¿no? Porque creemos que el emprendimiento no es únicamente la creación de nuevos negocios, que también, sino que se trata de desarrollar competencias en las personas para que puedan acometer nuevos proyectos, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde la Universidad tomamos ese reto y desarrollamos un nuevo grado en emprendimiento e innovación que, de alguna manera, capacita a los jóvenes en esos ámbitos. Me imagino que, en principio, la iniciativa surge por la preocupación de que muchos emprendedores no tienen el conocimiento suficiente, ¿no? Y no se atreven a emprender por ese mismo desconocimiento de cómo son los pasos para emprender o de cómo enfrentarse a la realidad cuando es la hora de poner ya en funcionamiento su empresa, su pequeño proyecto. Exacto. De hecho, nosotros nos pusimos en el año 2008, hace ya casi 10 años, a diseñar ese nuevo grado. Y lo hicimos porque el contexto de aquel momento, el sector empresarial, nos estaba dando algunos mensajes en clave de que necesitaba nuevos perfiles, nuevas competencias para poder desarrollar nuevos negocios en un mundo tan cambiante, ¿no? Por lo tanto, nosotros cogimos ese reto y desarrollamos el grado. Mire, hay muchas iniciativas en toda Centroamérica que, además, llenan a cada país de orgullo, ¿no? Estuvimos revisando los esfuerzos que, por ejemplo, hacen en Nicaragua, Nicaragua Emprende, esto de cortesía de las imágenes que vamos a ver a continuación, donde un emprendedor también ha luchado por hacer llevar, bueno, a todo el mundo, no solo a Nicaragua, sino que su experiencia y que su marca trascienda las fronteras de Nicaragua. Vamos a ver el testimonio de Jimmy Rodríguez, que es uno de los emprendedores. Todo esto nació por la necesidad de tener una marca nueva en Nicaragua. La verdad que nos está yendo de maravilla. Ha tenido una muy buena aceptación por parte de todo nuestro público que viene. Bueno, hacen franelas o camisetas, también hacen cualquier tipo de material impreso, ¿no? Veíamos tasas, es mucho el esfuerzo que hacen. ¿Cómo manejan ustedes estas iniciativas, también? Porque en muchas de las ocasiones ya la persona tiene la idea y no le da tiempo, por ejemplo, pasar por la universidad. Bueno, por nuestra parte, el enfoque que tenemos del emprendimiento, el acompañamiento que hacemos con los jóvenes, no es tanto sobre sus ideas o negocios que plantean, sino que les ayudamos a crecer en cómo aprenden y cómo montan un equipo, ¿no? Por lo tanto, somos más animadores, facilitadores, personas que les acompañan, porque entendemos que hay un concepto clave y es el aprendizaje autogestionado, ¿no? Donde uno tiene que decidir qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Como en el caso que hemos visto, que seguramente a la persona que ha desarrollado este negocio en Nicaragua le encantaba el mundo de las imágenes, camisetas, marcas y demás, ¿no? Por lo tanto, eso lo dejamos siempre en manos de los protagonistas, que son los emprendedores. Sé que estaba también revisando información detallada, de cifras del emprendedurismo y dice que, por ejemplo, el 93% de los casos de emprendedurismo surge de situaciones a las que llega la persona no por necesidad en la mayoría de los casos, sino porque se atreve a dar ese paso, a dar el paso a emprender. Pero la mayoría no lo hace por necesidad. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos el panorama, ¿no? Esa chispa que nace en cada una de las personas para iniciar su negocio. Bueno, yo creo que en estos momentos hay un cambio de paradigma, ¿no? En el sentido de que antes quizás estábamos formando a los jóvenes para que buscaran un empleo. Yo creo que eso está cambiando y de alguna manera nosotros enfocamos en el que tenemos que formar a las personas para crear nuevas cosas, desarrollar nuevos proyectos. Por lo tanto, ese cambio de paradigma creo que los nuevos jóvenes sí que lo están adquiriendo, ¿no? Y tienen ganas de crear nuevas cosas, hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Porque yo creo que ya han visto la realidad. Y es que el concepto de empleabilidad creo que es ya un concepto caduco, ¿no? Fíjese también algo importante que usted ha dicho, siempre ha hablado de jóvenes. Pero en la próxima parte lo invito a que también reflexionemos un poco en el adulto contemporáneo. ¿Qué posibilidad tienen ellos de, bueno, de meterse también en el mercado del emprendimiento y de la innovación? Vamos a hablar de eso y más en la próxima parte con Héctor Lizarza, que está hoy con nosotros. Él es profesor y experto en emprendedurismo. Viene desde España y está compartiendo estas iniciativas para toda Centroamérica. Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más Al Cierre. Bueno, hoy estamos conversando acá en Al Cierre, en esta edición, con Héctor Lizarza. Él es doctor en emprendedurismo de la Universidad de Mondragón y ha sido invitado recientemente por la Universidad Fundepos a dar una conferencia en San José de Costa Rica. Hoy estamos acá hablando de ese tema tan interesante que tiene que ver con el avance en estos tiempos del emprendedurismo. Ahora vamos a ver una experiencia también de mujeres que activan sus emprendimientos en una zona costera y turística en Costa Rica. Vamos a ver qué es lo que hacen estas mujeres. Mi nombre es Gloria Bajer Ríos, detenido por la Asociación Azoteca y me dedico a Piangüera también, de edad de 6 años. Bueno, esta copa que tengo aquí es el ceviche de gallo y es muy rico para comer y se lo recomiendo. Está delicioso. Bueno, aquí estamos hoy presentándole el cevichito de piangüas a ustedes. ¿Quieren saber qué le eché? Bueno, lleva culantro, chile dulce, limón, cebolla. Voy a probar por ustedes, para que ustedes vean que está delicioso. Bueno, cosas tan sencillas como estas que presentan estas mujeres también emprendedoras en la zona costera y turística de Costa Rica. Comidas, alimentos, cualquier tipo de artesanía que la pueden elaborar con sus propias manos o de un sueño. Fíjese cómo nació esta otra empresa, también en Costa Rica. Es un estudio de animación. Vamos a verlo. Posteriormente pensamos en la posibilidad de ampliar nuestros servicios y crear nuestros propios contenidos, ¿verdad? Como series de televisión o incluso trabajar en algún largometraje. Y poco a poco fuimos creando una estrategia para poder lograr estas metas. Entonces creamos cortos para participar en festivales. Esos cortos nos dieron la posibilidad de estar en otros lugares del mundo donde gente nos viera. Entonces ahí empezamos a hacer contactos con gentes que tienen productoras y que necesitan animación. Entonces poco a poco nos fuimos compenetrando en este mundo, ¿no? Y bueno, hoy día después de 13, 14 años ya, tenemos más de 6 películas entre mediometrajes y largometrajes. Tenemos 5 cortos que han ganado festivales, muestras. La meta fue cumplida y nos proponemos cada vez metas más ambiciosas. Lo que empezó como un sueño, ahora metas más ambiciosas, la empresa ha crecido. Vemos el esfuerzo de estos hombres, mujeres, de estos creativos que están emprendiendo. ¿Cómo ven ustedes estos avances también de iniciativas que, como le digo, comienzan con un proyecto tan pequeño y van creciendo? Bueno, yo creo que es la clave de cualquier crecimiento, ¿no? Ir poco a poco y eso es lo que estamos inculcando desde la universidad a través de la formación, ¿no? Sí, tanto en la parte de jóvenes con el grado, pero también a nivel más ejecutivo o profesional en el ámbito empresarial, ¿no? Porque son muchas pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, tienen que buscar nuevos negocios, nuevos mercados, por lo tanto tienen que adquirir esas competencias emprendedoras dentro de su organización. Y en las universidades de España es una carrera. Sí, correcto. O sea, el grado en liderazgo, emprendedor e innovación es una carrera oficial de cuatro años dentro del sistema europeo de grados que hay. Héctor, también quedábamos pendiente de hablar de la participación de los adultos, no solo de los jóvenes, en proyectos como este. Eso, nosotros creemos firmemente en esa colaboración intergeneracional, por lo tanto tenemos el grado para un público joven de entre 18 y 25 años, pero por otra parte tenemos programas y experiencias enfocadas para público adulto o más profesional, ¿no? En este caso, además, muy enfocado a la pequeña y mediana empresa que está buscando nuevos negocios y desarrollar y formar a personas en temas de intraemprendimiento e innovación. Fíjense también, ¿cómo ha sido el testimonio de estas personas que trabajan con ustedes, que están participando dentro de la carrera, dentro de los cursos que imparten? Yo creo que la experiencia en general está siendo muy satisfactoria. ¿Qué dicen ellos? Ellos, yo creo que están encantados de poder, especialmente porque creo que sienten que son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, de su propia vida, y que están eligiendo lo que quieren hacer en realidad, ¿no? Y eso yo creo que siempre en la realización personal es como la cúspide, la pirámide, ¿no? De la motivación. Ahora también quiero invitarlos a usted y a todo el público a ver esta experiencia, otra experiencia de innovación. Esto es en Honduras, donde estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también exponen prácticamente parte de sus proyectos de emprendimiento. Y son bien curiosos. Vamos a verlos. Nuestra empresa se llama Ecomuebles, que es una mesa que le da elegancia y realce a lo que es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces es elaborado de rines que ya no se utilizan, de rines de bicicleta que ya no se utilizan. Nosotros los lijamos y lo pintamos con spray, lo que es plateado, ¿verdad? Ahí le pusimos, ya herimos lo que es el vidrio y como se puede observar, ¿verdad? La mesa es muy elegante y es muy bonita para el hogar, es algo que es ecológico y que sale a buen precio, pues es muy bonita y decorativa al hogar. Nosotros en equipo, como equipo de trabajo, hemos pues, visto, hemos investigado primeramente el mercado para saber nosotros qué necesidad podemos suplir con este proyecto. Primeramente, el sillón, además de ser atractivo e innovador, pues nosotros pretendemos vender, ofrecer a los clientes comodidad, ya sea dentro de su hogar o fuera, no sé, en el aire libre, para que puedan descansar y así pues ofrecer un poco de relajamiento, ¿no? Nosotros como proyecto, pues nuestro objetivo principal es presentar un producto elaborado con materiales 100% reciclables, en ayuda del medio ambiente. Bueno, qué bonita, ¿no? La experiencia y el testimonio que nos brindan estos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se preocupan y muestran sus productos. Me imagino que se los van a llevar a España también. Sí, me han encantado. La verdad que yo creo que han sido como experiencias muy diversas, ¿no? Tanto de mujeres empoderadas con sus negocios, de jóvenes que están trabajando en temas de reciclaje o reutilización de materiales. Por lo tanto, yo creo que encantado de ver, ¿no? Que estas experiencias están pasando en Centroamérica. Bueno, que las tomen también de ejemplos en España. Me llevo las ideas. Sí, señora. Bueno, está conversando con nosotros Héctor Lizarza, él es doctor en Emprendedurismo. En la próxima parte vamos a seguir conversando con él y se incorpora con nosotros Sergio Navas, él es vice-rector de extensión de la Universidad Fundepos en Costa Rica, para hablar un poco también del aporte que está haciendo esta institución en Centroamérica para iniciativas como esta, impulsarla, impulsar el Emprendedurismo. Volvemos con esto y más al cierre. Amigos, hoy acá al cierre estamos hablando del avance del emprendedurismo en Centroamérica. Se incorpora con nosotros al CEP de al cierre, el profesor Sergio Navas, él es vice-rector de extensión de la Universidad Fundepos en Costa Rica, director del Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación IDEPI. Está hoy con nosotros porque recientemente es el responsable de que haya sido invitado a Héctor Lizarza, también doctor en Emprendedurismo, fue invitado recientemente a la conferencia La Innovación y el Emprendimiento como Impulso al Éxito en el caso Mondragón, España. Profesor, bienvenido, muchas gracias por incorporarse a este programa, la edición de hoy de Alciera. Muchas gracias. Háblenos de eso, ¿cómo fue que ustedes se enteran del trabajo que está desarrollando la Universidad de Mondragón y el trabajo también, las investigaciones y el impulso que está dando el profesor Lizarza? Sí, efectivamente, la Universidad de Mondragón es una universidad histórica en España y sobre todo no solo en la parte norte española, el País Vasco, sino es una universidad histórica en el movimiento cooperativo mundial, es decir, es como para nosotros la NASA de las cooperativas. La Universidad Fundepos, que es una universidad histórica también costarricense, con más de 35 años de existencia, la primera en otorgar maestría en B.A. en Costa Rica, recientemente fue adquirida por movimiento cooperativo. Entonces, la visión de los nuevos dueños, de los nuevos consejos de administración y de la rectoría fue, bueno, vamos a aliarnos mucho más fuerte con quien ha sido pionero en este todo el tema del cooperativismo. Y pues bueno, ayer nos acercamos a la Universidad de Mondragón, quien nos recibió con puertas abiertas realmente, y no solo vimos el tema de la economía social, solidaria, la economía social y solidaria, o es la solidaria, que ha habido una discusión importante en este país, y que este gobierno ha sido el primero que realmente lo ha puesto en la palestra política, sino que también vimos las grandes posibilidades que había de alianza con esta universidad. Y firmaron un acuerdo. Y realmente, firmamos un convenio la semana pasada, donde exactamente queremos trabajar muchísimo más fuerte el tema de innovación y emprendimiento. Entonces, están de la mano del profesor Lizarza, que viene de la Universidad de Mondragón, en España. ¿Los aportes que ustedes le podrían prestar en estos momentos a la Universidad Fundepoz? De hecho, ese es el objetivo principal de la visita, de esta vez, y es cómo estrechar esas relaciones y cómo podemos apoyarnos mutuamente, porque yo creo que también nosotros, cuando venimos aquí, estamos aprendiendo de las iniciativas que hay locales. Y el objetivo principal es ver qué posibilidades tenemos de colaborar en el ámbito de emprendimiento e innovación. ¿Saben qué? La Universidad Pedagógica de El Salvador también está trabajando con innovación, ha firmado acuerdos, me imagino que muy cerca del trabajo que ustedes están desarrollando. Vamos a ver esta experiencia también. Aquí hablan los profesores de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Vamos a ver su experiencia. Aunque se habla mucho en el país de emprendedurismo, no es algo todavía que tenemos como una cultura, aunque vamos bien, siento yo, como país. La universidad, personalmente, estamos haciendo bastante en esto. Entonces, se les trató de dar todo ese tipo de herramientas con los mejores profesionales, de una manera experiencial, bajarlo al nivel de ellos, porque tenemos un proyecto que lo podemos hacer hasta para gente que no lea, hasta para altos ejecutivos. Bueno, el testimonio de uno de los profesores, también preocupados por impulsar iniciativas como esta interesante. ¿Cómo evalúa el profesor Sergio Navas el avance o las perspectivas del emprendedurismo en la región centroamericana y en Costa Rica, que es su caso? Bueno, es muy importante. Ha ido un avance importante, pero efectivamente, cuando se va a preguntar eso, está muy ligado al tema de innovación. Para emprender hay que innovar. Y en esto, bueno, me sé el tema de Costa Rica. Costa Rica ha perdido espacios en el índice global mundial de innovación. Entonces, estábamos de 45, ahora estamos de 53. Pues, uno diría, bueno, no ha perdido muchos, pero efectivamente hay que hacer algo. Y creemos en esto, finalmente, que los centros educativos, los centros de conocimiento, tenemos que involucrar más fuerte en el tema del emprendimiento. ¿Por qué? Porque la parte formativa es fundamental. Y hay nuestra alianza con la Universidad de Monagón, España, que ellos ya han logrado crear una carrera universitaria de innovación y emprendimiento. En Costa Rica no existe esa carrera. No existe. Existen maestrías internacionales y algunos esfuerzos importantes que hemos hecho los centros universitarios en emprendimiento y innovación en cursos. Cursos libres, cursos un poco más largos. Pero no existe una carrera universitaria. No hay una formación formal. No, exactamente. La innovación y el emprendimiento en muchas de nuestras carreras, sobre todo en nuestra Universidad Fundepost, desde el inicio, porque nosotros venimos de National University de San Diego, California, está en un transversal dentro de la carrera de maestría de negocios o la licenciatura de negocios. Pero ahora bien, si la persona quiere ser un emprendedor y estudiar para emprendedor, ya existe esa carrera. De hecho, ya hay tres costarricenses estudiando en España la carrera. Ahora bien, en Centroamérica, ¿qué hacemos? Y esa es la alianza que hacemos en Centroamérica. Ahora vamos a hacer una gira en las próximas semanas, casualmente por eso, porque queremos hacer esa alianza con esas universidades que realmente consideran que es importante ese aporte al emprendimiento y al emprendedor. No solo a la persona adulta, que tiene que reciclarse o reinventarse porque cambió de trabajo, pasó de país, sino a aquel joven, que hay montones en Centroamérica, en Castoamérica, hay más de 150 mil jóvenes, que no terminan su colegio. Bueno, ¿qué hacemos con esa educación? La dejamos hasta ahí, como hacemos para que esos muchachos, esos chicos, esas chicas, entren a la empleabilidad o entren con su emprendimiento. Bueno, aquí hay que hacer cambios en la política, etc. Pero bueno, desde la faceta universitaria, lo que vamos a hacer como universidad es hacer un cambio importante y tener los programas cortos y programas formales para ello. Y profesor, ¿cómo ha analizado, cómo ha visto el desarrollo actualmente de los emprendimientos y de la innovación acá? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, lo poco que he podido vivirlo, pero yo creo que sí que hay una conciencia de que hay una necesidad de crear nuevos negocios, nuevas cosas, nuevos proyectos. Por lo tanto, yo creo que esa conciencia colectiva hace a la gente moverse. Yo he visto, por esa parte, he visto una ciudad, un país como vibrante. ¿Y el futuro del emprendimiento hacia dónde va? Yo creo que es la... Bueno, no lo sabemos, ¿no? Nadie, el que sabe la respuesta, afortunado. No hay cómo pronosticarlo, ¿no? Y además es que el mercado es tan cambiante, tan constantemente agresivo, entonces eso también da orígenes a iniciativas diversas. Pero nosotros sí que tenemos claro que a emprender uno puede aprender. Por lo tanto, nosotros desde la universidad hemos... Desde la responsabilidad que tenemos para la sociedad de poder formar jóvenes o formar profesionales y ayudar a las empresas, ese es un poco el reto que tenemos. Y aprender de emprendimiento tiene más garantía de éxito. Sí, porque al final es una experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Uno aprende a emprender en la gran mayoría a través de errores. Por lo tanto, ¿cómo fomentamos, cómo facilitamos y cómo creamos contextos que favorezcan ese aprendizaje? Bueno, muchas gracias a ustedes por todo este aprendizaje también que hoy nos aportaron acá en estos minutos que estuvieron con nosotros. Y también felicitamos el esfuerzo que hace la Universidad de Mondragón en España y la Universidad Fundepoz acá en Costa Rica. Muchas gracias, de verdad, por la atención y por su participación. Y vamos a estar bien pendientes también. En la próxima oportunidad nos invitan para que lleguemos al centro de la actividad a compartir con ustedes. Claro, muchas gracias. Un saludo. Amigos, interesante el tema de hoy que tiene que ver con aprender a emprender. La reflexión más interesante de este programa en el día de hoy y también fortaleciendo el esfuerzo de universidades, de casas de estudio que se preocupen también por dar ese apoyo al emprendimiento. Recuerden ustedes también compartir con nosotros sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en la www.c24.tv. A ustedes las gracias también por compartir estos minutos con nosotros en una nueva edición de Al Cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.